Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos nueve más a Assassin's Creed Liberation HD Vamos a continuar con el modo de historia Vale, oh, no me he puesto el... Momento Ay, Dios mío, no me he puesto el este El este Voy a poner un segundo, y ahora vamos No me acuerdo ni dónde nos habíamos quedado Bueno, habíamos quedado antes de meternos en la siguiente misión, en teoría Voy a poner esto rápidamente, un momentico Iniciar, vale Veinte minutitos de vídeo Y vamos allá, a ver Si tengo que entender lo que tenemos que hacer Vámonos para allá Ay, Dios mío, cómo se corría con esto, vale Vale, a ver Le habíamos llevado la ropa a la otra Y aquí empezamos la siguiente misión Veamos ¿Qué dice? Buenjuj Descansar tranquilo El cargamento llegará a tiempo Quizá deberíamos agradecérselo a San Nicolás Así, a mí No a San Nicolás Y aparezco yo ahí Claramente soy yo ¿Estamos enamoraditos? ¿Estamos enamoraditos? Lo mismo sí, ¿no? No lo sé Pues para allá vamos Porque es verdad ¿Este tío es un asesino o qué? ¿Una entrada discreta? Tranquilo, Gerald Me prepararé bien No lo sé, lo supongo nada más Porque no tengo ni idea Vale ¿De Blanc? ¿De Blanco no tienes mucho? Venga, vamos Eh, tenemos que ir ¿No tenemos que ir? Mapita ¿Aquí? Ah, pues entonces cerca Vamos ¡Rama! ¡Bua! ¡My girl! Te ha golpeado contra la farolita ¿Qué hace una farol en medio de la calle así? Si quiere pasar un carro con un caballo o lo que sea No va a poder pasar ¿No dais cuenta? ¿Qué mal pensaste esta ciudad? En serio Hasta luego De bonjour nada A ver Me da unos pequeños tironcitos No sé si se verá en el vídeo No sé por qué Vale Pagar 500 Ahora se ¡Chan, chan, chan, chan! Compra un vestidor No sé yo, pero Este cristal está un poco en las últimas Deberíais cambiarlo tal vez, ¿eh? No sé Vale, me meto De esclava ¿Has visto que al final no íbamos más a cambiar? No sabía Eh, esclava No, de asesinos al final no vamos nunca Buenas tardes, caballero ¿Qué pasa? Busca el modo de entrar en la mansión Hmm ¿Cómo podemos entrar? Si no es con una caja Llevando cargamento Vamos a comprobarlo Buenos días Buenas tardes Buenos días Apártense ¡Apártense! Vale, a ver Tenemos que entrar aquí Aquí se empezará la misión, ¿no? Me imagino Correcto ¡Ah! Un negrito saliendo Y por algún tipo de tiempo No estoy mirando ¿Me atrae? ¿Hormonalmente? Tío, en el 4 tú ponías la vista del INSE Y la gente se marcaba Aquí no se marca Por si lo perdías, ¿sabes? Y esas cosas ¿Se va a dar la vuelta o no? ¿Y cómo lo hago para seguir? ¡Shit! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí La gente ¿Viste el otro día La película de... Rápidamente vamos a dar la vuelta ¡Hostias! ¿Nos sentamos? ¿Por qué sospecha de mí, tío? O sea Anda con el cliente para sospechar Y sospecha de mí siempre ¡Wow! ¡That! ¡That ayuda! Por cierto, hay bancos por todos lados Si me pongo una esquina ¿En serio no me ve? ¿En serio? Venga, va Date la vuelta ¡Date la vuelta! Vamos Si me apetece Podría subir esto Aparte del fin de semana Los martes y los jueves No sé Para subirlo más a menudo Y todas esas cosas Era la idea ¿Es su hombre? ¿Es su amor? ¿De tarde? Pero si no le ha dado nada Y aparte se lo ha metido mal en el bolsillo No sé Roba la llave Pues la robo Si hay que robarla se roba Ya está Es así Me hago 5 dineros Ahora los 700 Nice ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tutorial Mantén la E para hurtar Ya lo he hecho Tengo que ir a donde aparece el punto ¿No? Me imagino Venga Vámonos 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 A ver Compañeros Es por aquí No me engañéis Hay un cofre por ahí atrás Pero me importa poco La verdad Porque como el dinero Es relevantemente Inútil En estos juegos Uy Sorry Vale Es aquí Esta gente Señora Está bien Vale Vale Tranquila Empezar recuerdos Pues claro Entra en la masión Sin que te detecten Encuentra en la masión Con la ropa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué entra en la masión Sin que me detecten? ¿Y cómo hago yo eso? Aquí, ¿no? Vale, vale Relax people ¿Vale? Aquí hay un tío De estos Un poco extraño Supongo que por aquí Podemos entrar, ¿no? Para eso Para eso está No Vale Vámonos Por otro lado Me ha puesto algo De una ropa, tío No he podido leerlo Vale Es por aquí Madre mía Vigila una entrada Y esta no Bueno, no es que no esté vigilada Sino que prácticamente No está vigilada Hmm Lo mismo voy a subir por aquí No llegamos ni a patados O sea, está clarísimo A ver, voy a ver si Poniendo esto Me pone lo que tenía que hacer Dice Entra en la masión Con ropa de dama O de esclava Más fácil la de dama, ¿no? Voy a cambiar de ropa rápidamente A ver Esto que parece Como una bobina de hilos Para cambiarse, ¿verdad? No No tiene pinta Oh, sí Taller Muy bueno era esto A ver Por Dios ¿Dónde está la cosa Para cambiarse ropa? Ah, no, 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 no ¿Esto qué es? Contrabandista Sastrea Rival ¿Se compraba, hace nada Una tienda de estas Para ¿Ves? Eso le pasa por no desbloquear la ciudad Que al final no veo nada Esto que se busca ¿Y esto? Vestidor bloqueado Ah, pues mira Este de aquí Vale, vamos a ir a ese Porque ese no está bloqueado Tengo que ir para allá Rápidamente Que quiero entrar A la mansión un poco No sé ¿Es aquí? Ah, no, está bloqueada Podría comprar Tengo Tres mil Si vale quinientos Comprase una O sea, me las compro todas Quiten, señores Déjenme pasar Vale, voy a entrar Con el traje de dama El traje de cabos Vale Vamos a ver Nos cambiamos al de dama Porque es que Está difícil entrar de esclava Vale, entramos así Quitamos la marca De esta asquerosa Que se me ha puesto el mapa Que ya no se quita Fijar Vaya Vamos allá Madre mía Tenía que dar toda la vuelta ¿Soy fucking master O no soy fucking master? ¿Puedo pasar así Sin que Buenas tardes ¿Puedo pasar? ¡Ey, ey, ey! ¿Eh? ¿Tú tienes problemas Serios, no? De mental O sea ¿Qué te pasa? Te reviento la boca No, pero en serio Vamos a asustir a este hombre Vente para acá Anda Así vamos los dos junticos Te peleas con ellos ¿Eh? Peleate con ellos ¿Por qué no se pelea con ellos? Vale, vale Buas Buas No sé, tío Me he quedado topillado, eh Lo mismo voy a Unos contrabandistas No sé, tío Para que hagan algo ¿Puedo seducir a esta gente? Seducir ¿Pero quiere dejar de seducir a este? ¿Quiere seducir a los otros? Dios Pues no sé No sé qué hacer Déjame Maldredador No, en serio Déjame, loco Si hago así Muy despacito Si me relajas, eh ¡Ey, ey, 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 ey! Pues nada Entra así ¡Ah, no! Hemos perdido ¡Ah, ya! No pasa nada, compis No pasa nada Porque ahora voy así otra vez A ver La cuestión es que no sé cómo entrar Porque tienen la puñetera manía De que no sé Quita, empezamos Tienen la valla esta asquerosa Si pudiera subir por aquí, subía Ah, pues sí puedo subir por aquí No hay got Me están viendo mucho, eh Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que ir por allá Vale, a ver si vemos una cajita Quiero ver dónde están los enemigos ¿Por qué sospechan siempre de mí, loco? ¿Aquí? ¿Para allá? Pero si he entrado Hay que ir por aquí Vale, vale Interactual Que había que entrar a la puerta Por el último motivo Vale, hemos entrado así Rolpe carteles para reducir la notoriedad ¡Hostias! ¿Qué es esto ahora? ¿Hitman o qué? ¡Hostias! Sorry, 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 sorry La gente no se da cuenta De lo que estaba pasando aquí ¿O qué? Venga, uno menos Así ya tengo un camino libre, ¿sabéis? Pulsa B para Para sacar cadáver Pero si esto era un cadáver Todavía no está muerto ¡Guau! ¿Cuánto me ha dado? No lo he visto Esto es un templario, ¿eh? Se ve el escudo que tiene En el pecho ¿Pero si proporcionas la mano de obra Seguro que nosotros no repetiremos Decir los errores de Santo Domingo? Haré todo lo que pueda Para facilitar la entrega De la colonia Tu misión tendrá Todos los trabajadores Que necesite Siempre Que cumplas Tu procesa La mano de obra Es escasa Y yo Debo Mantener el poder Como Goberner Pero Si se descubre Nuestro acuerdo El vino Ese es un poco falso ¿Eh? Mira el vino Parece a tomate No es a tomate Súper espeso Y rojo Además Lo mismo no, ¿eh? Lo mismo no acabas muerto Un tío ahí ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! Ahí Y se va corriendo Sabía que tenía que matarlos O sea, lo sabía Sin nada O sea Me da igual ¿Puedo coger un rifle Por favor? Y la gente desaparece Porque son magos Son leblanks ¿Por qué? No sé, tío Te ha vuelto loco Me ha empezado a atacar Sacrificarías el bien de la colonia Por una conspiración templaria Gobernador Debería preguntar por qué La orden Es el futuro Los templarios Mantendrán la colonia Francesa Los templarios Mantendrán la colonia Templaria ¿Por qué necesita Cerrer trabajar con esto? Cuéntame sus planes Para redimirte Desconozco sus planes Tenía que enviarle esclavos Y para juntos Los más propensos Alzarse contra Contra aquellos que se oponen A la opresión Y reclaman la vida Que se les debe Guau Sabe la historia Mejor que el otro No, no Gobernateur ¿Y por qué pone paz Entre comillas? Si no está muerto Estaba ahí dándose vueltas Guau Escapa de la zona Y sea anónimo Vale Vais a ver Que Easi Va a ser esto Uno Dos Tres Salta ahí Estoy sin asegura Pero tengo que ser anónimo No hemos capado De la zona Easi Easi Vale Con un mosquete Pero que no he podido O sea que las tías Ya las tiraba en el suelo Yo no podía hacer nada Ve al pantano Vamos para el pantano No queda dos minuticos Esperamos ir para allá Y después ya iniciamos En el siguiente video ahí Pero quieres dejar de subir Por cierto Tengo que ¿Sabéis qué? Quitar unos pocos pancartas De estas Así un poco raras ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh, shit! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Talgo, talgo, 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 talgo! ¡Quítate en medio! ¡Basureros! No, pero vamos para allá ¿Por qué me he puesto esta ropa ahora? Porque tengo un machete de un lado Y una espada del otro Un poco corta A ver ¿Veremos alguna pancartita Para bajarme El acechamiento De la gente? ¿O no? Lo veremos en el próximo video No, en serio Pero... ¿Dónde están los carteles? Esto es para cambiarse la ropa ¿No? Por cierto Aquí hay una de estas Que vamos a explorar rápidamente Porque necesito ver más la ciudad ¿Sabéis? Y total Venga, sube No puedes subir por ahí Me gustaría saber Porque todo está Perfectamente calculado Para que una persona Pueda subir por aquí De este estilo, ¿sabéis? Venga, sigue subiendo ¿Por el otro lado? O es aquí Dime que es aquí, please Perfecto Vale, es ahí Sincronizamos rápidamente ¿Por qué no? La música del Tetris ¡Saltos! No tenía ni idea Que era ahí Pero bueno ¡Un cerdete! ¿Puedo caliciarle? Madre mía, que gordillo Que está el cerdillo, ¿eh? Que haya basuros Venga, van a tener un poquito más de visión Tendría que esperar la primera misión O sea, la ciudad Para el próximo vídeo, tal vez, ¿eh? Por eso de saber dónde están las cosas Y esas cosas Venga, ya estamos por salir El perrillo Perrillo Perrillo, yo te quiero... Perrillo Perrillo Hazme caso Mierda Vamos por aquí Madre mía, como han hecho esquinazo, ¿eh? La gente... ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? O sea, no tiene puñitero sentido ¿Por aquí? Tranquila, ¿eh? Vale Alto Detente Me capturarán Dice T para activar el modo cadena de asesinatos Dice Usa A, D para cambiar entre los blancos disponibles Marca o quita la marca con blanco... O sea, de los blancos con el botón tal Asesinarlos con el botón espacio ¿Por qué tiene que tener esta cosa tan rara, tío? Cancela el modo cadena de asesinatos... Oh, madre mía Parar Vale, eh... Cancela el modo cadena de asesinatos con el botón E Vamos a verlo, ¿eh? Entonces Vale, que lo voy cambiando, ¿no? Vale, entonces ahora hago... Espacio Pero si esto está roto EAS y VHs Secuencia 1 Completada Bueno, chicos, vamos a dejar por aquí Vale, seguimos en el próximo vídeo Y vemos qué pasa Así que... Nos vemos en la próxima ¡Hasta pronto!